Estamos presenciando esa importante donación que va a fortalecer la parte preventiva en seguridad vial. El Fondo para la Atención de Víctimas de Accidentes de Tránsito, FONAT, y el Consejo Nacional de Seguridad Vial, CONACEVI, entregaron 22 pistolas láser de control de velocidad, con el objetivo de fortalecer el trabajo preventivo que realiza la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil. Las 22 pistolas láser están equipadas con sus respectivos estuches, impresores y baterías y fueron adquiridas por el FONAT con una inversión de 139.700 dólares. De acuerdo con las estadísticas de la División de Tránsito, la segunda causa de fallecidos por siniestralidad vial corresponde a la velocidad inadecuada. En lo que va del año, 772 personas han perdido la vida por siniestros viales, de las cuales 265 fueron causadas por la distracción del conductor y 200 por velocidad excesiva. El FONAT también anunció el inicio de la campaña de prevención de siniestros viales, denominada Nada Cuesta, que estará vigente hasta el final del año. Informó para la prensagrafica.com, Susana Peñate. Gracias. 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 Gracias.